Arranca la salida es mala para el caballo de Manestor, tiene problemas y queda en la última posición de inmediato Vientonero por fuera a la delantera, Campero por el centro hacia el segundo lugar en el tercer puesto se mete Copete por fuera y por dentro el Marroquí luego en el quinto aparece VIP, en el sexto viene avanzando por la parte interior el Adivino seguidamente trata de meterse Catire Diego detrás, viene avanzando por la parte exterior de la cancha el gran Carletto a la par de Manestor que trata de acercarse, igualmente lo viene haciendo por la parte exterior Giant Corso y luego viene avanzando Blackberry Gol por el centro, dominando la situación por dentro Campero ataca Vientonero por fuera, Campero Vientonero está luchando la delantera con VIP en el tercero Copete corre cuarto cuando gira en la última curva e ingresa ya a la recta final Campero está dominando ligeramente la carrera, mientras tanto cae VIP por la parte central de la cancha Vientonero también se mete en la lucha y trata también de Manestor de aproximarse en plena recta final pegadito a la baranda interior pero Campero está dominando la carrera cuando restan ahora 150 metros con Campero en la delantera, VIP por fuera ataca, domina la carrera Campero número 5, Campero Zulu hacia la raya, les gana Campero el 5, ganó Campero número 5 para el segundo el cabello VIP, en el tercero Copete, en el cuarto de Manestor, en el quinto en el carleto, en el sexto el adivino, en el séptimo lugar está entrando el cabello To Price, en el octavo Giant Corso, luego está entrando Blackberry Gol en los últimos puestos con Gatira Diego ¡Gatira Diego!